Una señora vivía en un edificio en el décimo piso y se le había atascado el retrete. Llamó al servicio de fontanería y llegó el fontanero con su ayudante. Se queda así mirando el fontanero al retrete y le dice al ayudante, a ver se va, dame el desatascador del número 3. Se lo acerca el ayudante y hace el fontanero. Y el retrete seguía igual. Dice, uy señora, este retrete está bien atascado, ¿eh? A ver se va, dame el desatascador del número 5. Se lo acerca el muchacho y hace el fontanero. Y el retrete seguía igual. Dice, uy señora, usted aquí tira papeles, tira toallitas, tira lo que haga falta, ¿no? A ver se va, dame el desatascador, el más grande. El del número 9. Se lo acerca ya un desatascador más grandecito, lo coge con las dos manos y empieza a jalar. Y el retrete seguía igual. Dice, señora, no se preocupe, a los problemas soluciones. Y le dice al ayudante, mira, baja la furgoneta y me trae el desatascador, el más grande. El del número 15. Dice, el Shabat se va y a los 10 minutos más o menos vuelve arriba y le trae un desatascador grande. Lo traía en una carretilla, era más o menos del tamaño del retrete. Lo cogen entre los dos, con las dos manos y empiezan a empujar. Y otra vez, Shabat, empuja. Y otra vez, vámonos. Y cuando jalan para arriba, se traen a un muchacho cogido por la cabeza. Y le dice el fontanero, hostia, ¿tú qué haces aquí? Y dice, yo qué sé, yo estaba cagando en el noveno piso. Baháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh